muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver vamos a ver Parcel Corp un juego que a ver cómo lo digo que es bastante interesante es un juego que está bastante bien parece un juego llamémoslo cutre pero no es un juego para nada cutre y es un juego con un musicón bastante importante y es básicamente un pavo que es repartidor y tiene que ir llevando paquetes de un lugar a otro yo no voy a enseñar desde el comienzo vale yo ya llevo jugando un ratito y he estado ahí jugando un ratito porque me enseñan esto ahora vale yo ya estaba jugando un ratito vale y básicamente al principio nos enseñan un tutorial vale yo no quiero enseñar el tutorial porque bueno porque al final de los controles son difíciles son controles que tienes que ir jugando rápido el juego porque si no se te pasan vale puedes hacer caballitos y todos y se te va se me pasa hasta a mí porque mira intento hacer un caballito pero hay 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 es difícil los controles son hiper difíciles de los juegos vale os explico básicamente tú eres un repartidor y tienes que y tienes que hacer cosas vale tienes que intentar captar negocios por la zona para bueno para subir tu nivel y luego te pasarán a otro nivel vale por ejemplo vamos a ir a vamos a ir a este sitio nuevo vale le damos al triángulo nos quitamos en la equi vamos corriendo vale en el cuadrado saltamos podemos grindear para ganar velocidad vale el juego la verdad que está genial está se mueve sensacional otra cosa es que a vosotros os cueste más es un doble triángulo vale me tendré que acercarme más si es un es un tony hack vale salvan salvando las distancias y hola es un tony hack salvando las distancias vale pero es un juego que está es un juego que está genial ahora aquí no ahora aquí no va a contar una película vale para captar a ellos de cliente tenemos que hacer una misión que él nos va a poner vale pues hacemos la misión y lo cogemos como cliente el juego está genial el juego no tiene un platino difícil para el malio es una recogida múltiple pero tengo aquí unos lados cerca voy a cogerlo ya vale vale está por detrás bueno venga voy a coger primero lo de aquí mismo que está cerca lo que sí puede hacerse repetitivo se puede hacer un poquito repetitivo ya que al final no deja ser el buscar entregar y buscar entregar pero lo bueno es que podemos ir grindeando entonces podemos ir haciendo cositas para hacerlo un poquito más llevadero vale yo ahora mismo estoy haciendo tonterías para que bueno para que veáis un poco cómo se mueve el juego y cómo funciona que la verdad que el juego funciona genial y se ve muy bien este trofeito lo tenía pendiente para hacerlo también hay otro trofeito que tengo pendiente por ahí para hacer que lo voy a hacer ahora en un momentito con vosotros si hacemos combo de si hacemos combo de habilidades de volteretas y demás pues nos dan puntos para conseguir sprint y demás vale perfecto pues ya hemos conseguido el objetivo hemos hemos terminado su misión y lo ganamos como cliente vale una vez que lo hemos ganado como cliente una vez que lo hemos ganado como cliente le damos al triángulo le damos un momento le damos al triángulo y podemos aquí ver todas las zonas o todos los repartos que podemos hacer vale vamos a habilitar por ejemplo otro negocio más vale eso está ahora mismo bloqueado no sé si voy a poder entrar por ahí es por dentro quizás no lo sé sí creo que sí es dentro ¿no? no es arriba vale subo por aquel lado muere ese 3 pelatones durante 60 segundos mierda tío no he ido a molestar bueno lo he molestado ya claro voy a coger ya el voy a coger ya el esto el QR vale nos va a mandar nos va a mandar otra misión ¿vale? y así gastamos cliente y luego hay que repetir misiones y encargos ya os digo el juego puede parecer o puede ser repetitivo por eso tiene que jugar o tiene que os tienen que gustar vale se calienta es un helado hay que vale subir la temperatura y cuando subir la temperatura pues cuando subir la temperatura pues pierde porque el helado se ha descogelado perfecto llegamos además los encargos siempre son a las mismas personas el juego puede hacerse un poquito pesado ¿vale? os tiene que gustar el tema del skate os tiene que gustar el tema del freestyle os tiene que gustar el tema de las bicicletas y los repartos porque si no la verdad que como ya os digo el juego puede llegar a hacerse repetitivo ya he registrado 3 de 10 ahora mi jefe me da la vara ¿vale? me manda un website y tal vale ahora también lo que tenemos que hacer es entregas urgentes que son como retos ¿vale? para ir mejorando nuestro nivel cuando mejoramos nuestro nivel vamos a poder habilitar todos los negocios y nos iremos a una nos iremos a la nueva ubicación vale ahora elijo cualquiera primero esta misma vámonos como te querés atacar aquí en un punto tío es imposible avanzar compadre nada me lo loco tiene un musicón que flipa chaval la música la música para mí es casi lo mejor del juego es verdad que el juego va genial los movimientos y tal van genial quizás los controles quizás los controles lo que pero ¿por qué me ha marcado aquella tío? si yo la he marcado esa tío what the fuck si marcáis mal si marcáis mal ya os jode ¿vale? venga venga vámonos la música es muy buena la música también te mete ahí en el ritmo la música la música a mí me flipó porque además ya os digo os ponen tensión y os meten dinámica de el juego es hiper entretenido repetitivo repetitivo porque como estáis viendo como estáis viendo es repetitivo pero si os gustan el rollo bici los rollos skate rollo rollo freestyle y demás el juego se mueve genial los controles son un poquito jodidos yo creo que casi como en todos los juegos de tipo freestyle y demás tipo Tony Hawk tipo tipo freestyle pero la verdad que el juego genial veis y ahora tenemos que volver de nuevo para atrás y volvemos a hacer otro pedido que es el de en base la del helado los pedidos ahora mismo son como horas extras vale de mierda holy fuck a veces se queda ahí un poquito pillado y no coge los raíles ahora sí bueno está bien nos sirve para subir de nivel vale subimos de nivel mi jefe ahora me dirá algo vale ya si ya he subido de nivel he subido al nivel 2 pues ya por lo tanto ahora en el mapa se nos habilitan en el mapa a ver en el mapa se nos habilitan ya las ubicaciones del resto de negocios que no quieren aparecer en nuestra aplicación pero que supuestamente están por ahí vale el juego ya os digo el juego está genial el juego está hiper entretenido el juego a mí me ha encantado y es bueno no deja de ser un indie un indie que está muy bien hecho no es un triple A llamémoslo así vale pero el juego está genial a mí me ha me ha gustado mucho lo que es la dinámica y cuando terminéis este mapa luego salta otro mapa y tiene diferentes mapas luego se le añade la policía tiene un rollo brutalísimo el juego ya os digo si os gusta el tema de las piruetas el tema de los freestyles el tema de hacer cositas por ahí con la bici con el skate y demás este juego puede ser vuestro juego así que bueno espero que os haya gustado y si os ha gustado dale a like compartid suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós el tema de las piruetas